28 años del atentado, bueno, básicamente y en primer lugar el reclamo de memoria, verdad y justicia, necesitamos que se esclarezcan los hechos que motivaron ese atentado terrorista que conmovió a toda la sociedad argentina. En segundo lugar, la representación de esa memoria a través de la plantación de un olivo, de una placa que recuerde el hecho y el reclamo por esa justicia y un recorrido por una obra de un artista que es Magda Frank, un artista que supo convertir el dolor en cultura, en expresión artística y que realmente, bueno, con el acompañamiento de embajadores de distintos países le da el marco a este evento. Tenemos que aprender a transitar el camino del diálogo y en segundo lugar, como con todas las instituciones, poder colaborar y co-crear institucionalmente distintas políticas. En este caso se trata de políticas que compartimos con AMIA de respeto de valores vinculados a eso, a la tolerancia, al respeto, a la diversidad que junto con AMIA estamos trabajando. La placa dice que el municipio de Tigre y la DAIA honran a los muertos y a 28 años de este atentado terrorista. Y es un acto reivindicativo, porque el intendente lo dijo, pedimos justicia, seguimos pidiendo justicia, y es un acto evocativo porque también invocamos a la memoria. Y como dijimos recién, creo que esta petición, hecha por la misma sociedad civil como la DAIA y el Estado, como es el municipio de Tigre, acredita que esto fue un atentado contra la República Argentina, no es solamente un tema de la comunidad judía. Así que me parece que es un acto de altísimo volumen político. Gracias.